Me llama la noche, me llama la tierra Me dice, ven a bailar Me dice, ven a bailar Me llama la sangre Me llama el latido Me dice, ven a bailar Me dice, ven a bailar Me dice, ven a bailar Me llama la luna Me llama el camino Me dice, ven a bailar Me dice, ven a bailar Me llama el silencio Me llama el susurro Me dice, ven a bailar 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 ¡Gracias!